El secretario del Interior también se pronunció acerca del comunicado en el que el ELN asegura tener a los jóvenes desaparecidos del barrio Arenal. Aseguró que este es el primer paso para poder iniciar actividades con los que se logre el retorno de los jóvenes. Este es el primer paso, Pedro. Sin el pronunciamiento del grupo subversivo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo ni la Iglesia Católica se podían mover, no podían ingresar a la zona donde presuntamente estaban los jóvenes. Entonces se les había solicitado este pronunciamiento oficial fuera por medio de la página del ELN o a través de la mesa de diálogo que se está llevando en Cuba. Ahora inicia ese acercamiento entre estas entidades, el grupo subversivo y muy seguramente en cortas horas vamos a tener la liberación de estos jóvenes. Asimismo manifestó que desde la Administración Distrital se ha venido realizando acompañamiento a los familiares de los jóvenes. En estos momentos hemos guardado la prudencia toda vez que el contacto lo dirige la Defensoría del Pueblo. Pero días antes la Alcaldía de Barranca Bermeja ha venido acompañando a las familias. Estuvimos acompañándolas en esa peregrinación por la vida que se llevó a cabo la semana anterior. De igual forma las familias fueron escuchadas en la sala de juntas de la Alcaldía y nuestros funcionarios también se han desplazado hacia el barrio Arenal, brindando una serie de acompañamientos psicológicos. En cuanto a la mención de los antecedentes de los jóvenes en el comunicado, el secretario del Interior manifestó que será la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar la situación. Desde el momento de la desaparición, los organismos judiciales nos entregaron esta información reservada que tres de los cinco jóvenes, dos presentaban antecedentes judiciales por porte ilegal de armas, por homicidio, tráfico de estupefacientes y una persona presentaba delitos por acceso carnal abusivo contra menor de 14 años. ¿Será la Fiscalía, Pedro, y oyentes quienes tomarán la decisión de que si estos delitos todavía ya fueron purgados, condenas, o si definitivamente en estos momentos tendrán que enfrentar a la justicia? Pero nosotros como Alcaldía y los entes del Ministerio Público, nuestro deber en estos momentos, independientemente de los delitos que hayan cometido estos jóvenes, es que sean devueltos a la sociedad, devueltos a sus familias, sanos y salvos, y serán la justicia quienes determinarán, los jueces, la Fiscalía, si hay que capturarlos o tienen que pagar algún tipo de pena. Se espera que lo más pronto posible los jóvenes puedan retornar a la sociedad sanos y salvos.